Bueno, ya ha llegado el día. Ya estamos aquí con el Mini Sky Hunter para hacer el primer vuelo, el vuelo inaugural. Le hemos puesto las pegatinas, le hemos puesto pues reforzado para las alas, le hemos puesto un refuerzo en el morro y en la panza de la parte de abajo para evitar que se nos arañe. Bueno, ya está aquí. Vamos a ver qué tal será con este control de vuelo que tenemos nuevo. Venga, vamos a verlo. Bueno, vamos allá. Su puta madre, colega. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, me he pegado un susto de muerte, dándole dos volteretas, porque el motor este tira como sus muertos. Y entonces, pues, pues no me ha hecho nada más que empujar y dar vueltas. Y encima esta cámara, yo creo que no se ve una mierda. Así que... Ahora volamos en estabilizado. Menú sustanteo, macho. Bueno, vamos a pasarnos ahora al submenú. Ahí mantiene la altura perfectamente. Bueno, está haciendo cosas raras. Quede ser el mínimo. Cuando baja de 50, se acelera. Esto contra luz veo menos que en gatos cayola. Así que... Bueno, vamos a pasar al siguiente modo, que es Retour to Home. Bueno, ahí está. Asciende. Consume... 20 amperios a tope. Eso no viene bien para cuando le ponga. Y ahí se pone a dar vueltas alrededor de los mío. A unos 120 metros le he puesto. Un fenómeno. 120 clavados. 120 clavados. Un fenómeno. Bien, para cambio de modo. Al Hall. Voy a cambiar a estabilizado. Y como se está haciendo de noche. Vamos a intentar aterrizar. No sé por qué me dice el signal low si tengo un 100%. Bueno, la velocidad de crucero aquí es un escándalo. Estamos hablando de 3 amperios. Contra el aire. 3 amperios. Esto cuando lo ponga en órbita voy a poder estar volando toda la semana. Muy bien. Bueno, el avión va fenómeno. El avión va suave. Estoy un poco contra el aire y esto sí. Bueno, pues ahí hemos llegado. Yo creo que fenómeno ha sido el vuelo. Al principio esto lo tengo que ver yo porque porque esto no ha sido un vuelo. He sido yo creo que he ido boca abajo. Menos mal que lo he conseguido controlar. No sabía yo que empujaba tanto con este. Bueno, he hecho el Maiden. Mucho burro blando y lo probaremos más. Un día que no haga sol. Que haga sol. Y que no se nos haga de noche. Venga, vamos a por ello. Bueno, aquí lo tenemos. Se ha portado como un campeón. Bueno, ya tenemos una herida de guerra. ¡Fenómeno! Un vuelo estabilizado funciona estupendamente. Venga, lo volaremos más. Ahí. Hasta luego. Seguidme. Bueno, ya tenemos la edición. Gracias por ver el video